volver a vivir la fiesta del carnaval esa metáfora cultural tan importante fue para mí emocionante esta vez la viví a través de esas crónicas a través de esas historias a través de esas maneras de contar lo que se tiene dentro y que se expresa a través de danzas a través de disfraces a través de anécdotas a través de situaciones propias de nuestro mundo caribe realmente disfruté las crónicas cuál fue el criterio que tuve para elegir originalidad creatividad y obviamente la construcción que sea una construcción bien hecha y que responda teniendo en cuenta la originalidad y la creatividad a su objetivo de hacernos sentir eso tan emocionante que es el carnaval de barranquilla